Nos encontramos en la parte posterior del centro comercial Pisto, en donde para muchas personas o muchos transeúntes que pasan por esta zona es algo muy llamativo. Este centro comercial tiene tres pisos en donde todos los comerciantes aperturaron hace más o menos dos años y medio su local comercial. Lo que no todo el mundo sabe es que en este mismo centro comercial tenemos o encontramos varios sectores o espacios de apartamentos en donde lo que pueden hacer es arreglar este espacio para mayor posibilidad al tema de los comerciantes para poder habitar. Esto finalmente no se cumplió ya como el distrito lo había planteado en un inicio y los comerciantes lo que hicieron fue tener otra alternativa para generar como tal sus bodegas. Ya no son en el sector conocido como el Gran Sal, sino en este momento lo que están haciendo es arrendando estos pequeños espacios para guardar toda su mercancía. Esto es una noticia para Canal San Victorino TV. Gracias por ver el video.